El que hay es una redistribución del espacio, es decir, de alguna manera se le resta superficie a la sala de estar, que normalmente es la pieza más grande, es la que tiene la hegemonía, y se redistribuyen en el resto de habitaciones, de manera que todas miden exactamente lo mismo. Se construye una casa sin pasillos, y esos metros del pasillo también se redistribuyen en el resto de la casa. La cuina en estos habitantes es el cor de la vida y es el espacio central. Está visibilizado y, por tanto, fomenta que las tascas domésticas sean realizadas por más de una persona. La crisis permite tener el parón para poder actualizar la vivienda en relación a estos cambios sociales que estamos viviendo, que son constantes y que son mucho más rápido que la capacidad que tiene la arquitectura de cambiar. ¡Gracias!